Les cuento, una de las cosas que vamos a tener en Buendía Uruguay este año en el horóscopo es aprender cuándo cambia un signo al otro, porque es una de las preguntas más comunes que las mamás y las abuelas preguntan es, ¿de qué signo es el bebé que nace hoy? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer va a ser eso, decir de qué signo es el bebé que nace hoy. La luna hoy en el signo de cáncer es el signo de la casa, es una luna de agua, por lo tanto tiene que ver con el hogar, con la familia, con todo lo que nos rodea, nos cuida y con lo que cuidamos también. Aries, hoy todo lo que cuidás es importante, el 9 de oros va a concretar algo que vos estás necesitando, es probable que logres concretar algo y eso todavía no lo podés compartir con los otros, es probable que aún no logres compartir con los otros algunas cosas. ¿Qué pasa con Tauro? Es el día de la comunicación, pero también están incluidos los viajes, también están incluidas las posibilidades de dar pruebas, exámenes, de presentarte para un nuevo trabajo, de hablar lo que tenés que hablar, porque en definitiva es la luna para vos de la comunicación. Y tu carta tiene que ver con lo que cuidás y maternás, es la reina de copas, son las mujeres de cáncer, escorpio, piscis y son las mujeres que de repente son con las que hoy tenés que hablar o comunicarte. Géminis, la luna te abandonó y pasa a visitar la parte de tu plata. Entonces hoy es tu día económico, tu día patrimonial, tu día que tiene que ver con los logros materiales y patrimoniales. Tu carta es el caballero de copas que dice que viene una noticia emocional, hay alguna noticia que se moviliza o algo que moviliza que tiene que ver con las emociones, o un tormento de emociones como le llamo yo al caballero de copas. ¿Qué pasa con cáncer? La luna es tu signo en su casa, porque la luna en cáncer está en su casa. Entonces la hipersensibilidad que tenés hoy está genial. Todo lo que a vos hoy te parece es como a vos te parece. Y la carta es el dos de espada, que seguramente algo que está sucediendo te está apareciendo y te está haciendo cambiar de opinión. El dos de espada es la duda, es dos ideas similares, uno no sabe con qué quedarse. Como siempre digo, el dos de espada es incómodo, pero en este caso, con esta luna, es probable que vayas a cambiar de opinión. Y después cuando la luna pase para Leo, realmente vos estés cambiando de opinión totalmente. ¿Qué pasa con Leo? Tenés la luna en tu espalda. Eso quiere decir que tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, con lo que hablas, porque sobre todo medir tus respuestas, porque tal vez tus respuestas están desmedidas. Y tu carta, que es la emperatriz, habla de riqueza, de crecimiento, de desarrollo. La carta de la emperatriz es una carta sumamente positiva a todo nivel, porque si es que vas a poner un negocio va a funcionar, si va a haber un embarazo va a estar bien. O sea, todo es crecimiento y desarrollo y muy buena carta. ¿Qué pasa con Virgo? Es el día de las amistades, de las comunicaciones, el día de las salidas. Para mí esta luna es como verano, ¿viste? Verano que todos paseamos, salimos, nos encontramos con nuestros amigos. Bueno, esa es la luna de hoy para Virgo. Tu carta, la carta del sol, es un sí, algo muy positivo. Empezás a concretar cosas que necesitabas y si tenías una pregunta al tarot, el sol te está diciendo un sí gigante. ¿Qué pasa con Libra? Es el día de los logros. Llegaste a la meta. Todo lo que sucede hoy alrededor tuyo es el fruto de tu esfuerzo. Entonces, si estás disfrutando del día de hoy, genial. Pero si hay algo que hay que cambiar, estás a tiempo porque quedan unos días para que vos transformes la realidad para cuando vuelva a comenzar el ciclo, las cosas estén diferentes. Tu carta es el 8 de espadas, muy de Libra de estos días. El 8 de espadas es estar siempre en la misma rosca. Es como la cárcel mental, ¿no? Estoy como un hámster adentro de una jaulita dando vuelta y no encuentro la salida. Este problema tiene salida y vas a ver que se va a poder. ¿Qué pasa con Escorpio? Es el día de los viajes largos, el día también profesional. Excelente momento, por ejemplo, para decirle a tu jefe, yo además sé hacer tal cosa. Entonces, ¿merezco un mejor sueldo o merezco otro puesto? Tu carta al diablo. Qué buena con esta lunación. El diablo puede ser perfectamente el aumento de sueldo, pero no el que todos tenemos en enero. Este va a ser un aumento extra por tu buen esfuerzo, por tus mejores cosas, en definitiva. Sagitario. El día de las oportunidades, el día de la suerte, el día de, por ejemplo, los juegos de azar, las sorpresas, el reciclaje, la transformación. Y tu carta es el 7 de balas. Empezás a competir en un lugar donde pensabas que no podías. Es probable que tengas un ascenso o te conectes con otro tipo de personas que vas a estar realmente bien. Capricornio. Y acá me detengo primero a mandar un fuerte beso gigante a Andrés, mi hermano el más pequeño, que hoy cumple 34 años. O sea que desde acá un beso gigante a mi capricorniano hermoso divino, que es mi bebé, el bebé de la familia, y que hoy cumple años. Y ahora sí, te digo, Capricornio, la luna la tenés enfrente. Afecta todo lo que es tu vida de vínculos, de relaciones. Ahí están todas las personas que vos tenés adelante. Están las personas con las que vos te llevas bien, pero también están aquellas personas con las que vos no te llevas tan bien. Tu carta es la templanza que habla de comunicaciones y de llegar a lugares donde uno no esperaba. La templanza es como cuando uno tira agua entre las piedras, se cuela y llega a donde quiere llegar. ¿Qué pasa con acuario? Tiene que ver con el cansancio, el agobio, el exceso de responsabilidad. Y es probable que hoy las exigencias sean máximas, verdaderamente. Tu carta es la sota de varas y la sota de varas son las oportunidades. Oportunidades que aparecen y que vos tomás y de alguna manera emprendes nuevos caminos. ¿Qué pasa con Pisces, el día del romance? Un buen día para Pisces hoy, que venías medio castigado. Hoy realmente vas a tener un día bueno, vas a tener la posibilidad de generar cosas nuevas, estar muy creativo. Y el 7 de copas dice que esas situaciones que vos ves como tan fantasiosas, tal vez se puedan hacer realidad. O sea que hoy, a tus sueños, materializalos porque tenés todo para que sean realidad. Lo que vos tenés que hacer para tener las predicciones del 2017 en tu celular, es mandar carta más tu signo al 9080. Y ahí yo te voy a estar mandando los videos de las cartas con las predicciones del 2017. Pero si vos querés tener también todos los días en tu celular el horóscopo, mandás tu signo al 5004 y ahí te voy a mandar el horóscopo del día a tu celular. Ustedes siguen con Medio Uruguay y yo les digo hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.